Somos las mujeres las que llevamos las cajas de ahorro, somos las mujeres, somos las más que hacemos todo. Somos cajeros automáticos, buscamos lo que nos encuentran en casa, recogemos a nuestros niños, somos taxis, somos criadas de nuestra casa y somos las que más cementerios llenamos. ¡Qué pena! Que hombres nacidos de mujer, que son hijos, hermanos y padres, nos sigan maltratando. El hombre sin la mujer no es nadie y la mujer sin el hombre tampoco. Compañeros, apoyemos a nuestras mujeres, apoyemos a nuestras compañeras, apoyemos, y no me río, a nuestros cajeros automáticos.